Bienvenido a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vamos a dar inicio con el fallo correspondiente a la legislación pública nacional LO-0090-00985-213-2019, relativa a la reconstrucción del puente Río Cozolapa, ubicado en el kilómetro 91 más 500, tramo tierra colorada de El Grande, de la carretera Chimpanzo, Acapulco, en el estado de Guerrero. Bienvenido a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vamos a dar inicio con la lectura del fallo correspondiente. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan, por favor, si escucha usted el nombre de su representada, si puede levantar la mano. Construcciones y Edificaciones, ANIE, SADCB. Edificaciones, Caminos y Puentes del Sur, SADCB. HPSF, SADCB. Construcciones y Proyectos Avanza, SADCB. Grupo Constructora, Triculados y Agarreros Vega, SADCB. Orfo Construcciones, SADCB. Constructora e Inmobiliaria 7, SADCB. Fuentes, Caminos y Servicios de Infraestructura, SADCB. Convenio de Producción Conjunta, Corel Construcciones y Caminos, SADCB. ITC Corporativo Industrial, SADCB. Guidase, Ingeniería y Construcción, SADCB. Convenio de Producción Conjunta, Proyectos y Construcciones, F, SADCB. Y Efraín Rosas Sánchez. ¿Neguno de ellos es representado? No. ¿Propuestas sin evaluar o resultar inelegibles para la aplicación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcance con la base en el puntaje obtenido por la propuesta determinada como sorbente más baja? Ninguna. A continuación vamos a darle lectura al puntaje total obtenido por cada visitante, los que fueron considerados como proposiciones solventes. Convenio de Producción Conjunta, Construcciones, Bracket, SADCB y Efraín Pérez, Rumebe. 93 puntos. Constructora y Arredadora, Carlón, SADCB. 84.95 puntos. Convenio de Producción Conjunta, Puentes y Obras Civiles, Gama, SADCB y Puentes y Maniobras, SADCB. 79.73 puntos. Convenio de Producción Conjunta, Max, SADCB. Compañuel Constructora y Mobiliaria, Francois, SADCB. Y Edificaciones y Procesos Constructivos e Inteligentes Guerrerenses, SADCB. 80.66 puntos. Convenio de Producción Conjunta, Grupo de Ingenieros, Proyectistas y Constructores, SADCB. Y no se genera guía, arquitectura, SADCB. 89.15 puntos. Convenio de Producción Conjunta, Tecnología Especializada en Construcciones, SADCB. Y como Max, Construcciones, SADCB. 80.20 puntos. Guía en Construcción Clomal, SADCB. 76.54 puntos. Conforme al resultado del método de evaluación de proposiciones por puntos anteriormente descritos, se determina como ganadora de esta licitación, la proposición presentada por el Comenio de Producción Conjunta, Construcciones, SADCB y Edificaciones, SADCB. Lo cual da un total de 16.654.734 pesos con 65 centavos. Emite el fallo del ingeniero César Valenzo Sotero, director general del Centro SST Guerrero. Y a continuación le voy a pedir al ingeniero Camilo Campos que nos apoye y propone con la lectura de la hacha. Muchas gracias. Seguirán con esta fecha el acta de detalle de su intimidad a través del computador. Una vez analizadas los dos, una interpretación por todas las aprobaciones recibidas, será conocida como empresa ganadora, futuro mayor puntaje, el Comenio de Producción Conjunta, Producción de Traje, SADCB, el país previo a su inmueble. Por el monto ya citado, asimismo firmar el contrato a las 10 horas el día 10 de febrero de 2020, iniciar los trabajos del 16 de febrero de 2020, cumpliendo las 6 de 213 días naturales. Para conseguir la afiliación de sus aspectos legales, el municipio de Producción Conjunta, las presiones que tuvieron este acto. Muchas gracias. Muy bien, por eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por participar en la reunión de la Secretaría de Educación y Transportes que tenga en la casa. Gracias. Gracias.